Buenos días a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a la parroquia San Juan Apóstol, ubicada en la ciudad de Jallalía, Florida, Estados Unidos. Esta parroquia es de gran importancia para la arquidiócesis de Miami. Acabamos de celebrar nuestro 75 aniversario. Es la parroquia más antigua de esta zona de la ciudad de Miami. Y en ella veneramos de una manera especial a uno de los doce, uno de los elegidos, de los llamados por Jesús, San Juan, apóstol y evangelista, conocido también como el discípulo amado. San Juan era el discípulo más joven y por eso también era el discípulo más aguerrido en el aspecto de que en el momento de la crucifixión fue el único de los doce que acompañó a Jesús. Judas lo había traicionado, Pedro ya lo había negado, los demás se habían ido y solo San Juan. Lo vemos acá, junto a María. San Juan tiene el privilegio de recibir a María como madre, representando a la iglesia. Y María también lo recibe a él y a cada uno de nosotros como hijos espirituales. La acción apostólica de San Juan es sin duda alguna de gran importancia, al igual que la de los demás apóstoles y los primeros cristianos, los padres de la iglesia y todos aquellos que han estado evangelizando a lo largo de estos más de dos mil años de nuestra fe. Sin embargo, su evangelio, sus cartas, el apocalipsis, son también un gran tesoro que el Señor nos permite obtener gracias a este gran hombre. De manera particular, siempre viene a mi mente cuando pienso en San Juan evangelista, el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida. Vemos allí como Jesús, de una manera incisiva, firme, dice, yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, vivirá eternamente. Estas palabras tan llenas de amor por parte de Jesús hacia nosotros nos hacen recordar que el amor de Dios no tiene límites. Y es gracias, entre otras cosas, al testimonio de San Juan que hoy nosotros podemos tener este gran tesoro en nuestras manos. Meditemos un poco sobre la vida de este gran hombre. Leamos el evangelio de San Juan, leamos sus cartas, el apocalipsis. Y nos daremos cuenta que San Juan no solo fue discípulo y apóstol, sino que fue amigo de Jesús. Y por eso pudo gozar de esa gran intimidad con el Señor que lo llevó de una manera especial a la santificación. Ave María Purísima, sin pecado original conseguido, el ángel del Señor anunció a María y ya concibió por hoy gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infunde Señor tu gracia en nuestras vidas para que habiendo conocido por la voz del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su cruz y su resurrección, lleguemos a la gloria de la resurrección por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Hago en este momento una oración de bendición invocando la intercesión de San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno y misericordioso, tú nos has enviado a Jesús Mesías prometido para que de esta manera se cumpliera tu voluntad de reconciliar a la humanidad y abrirnos las puertas del cielo. Jesús llamó a sus apóstoles, entre ellos a San Juan, para que estuvieran con él, para que le siguieran, para que fueran testigos de su amor ante el mundo. Hoy queremos implorar tu santa bendición por medio de la intercesión de este gran apóstol. Que podamos imitar sus virtudes, que podamos también llegar a ser nosotros amigos de Jesús y podamos dar testimonio de nuestra fe para nuestra santificación, para el bien del prójimo, para nuestra salvación eterna. Que Dios Todopoderoso les bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.